¿Qué es el tema de la cooperación? Me parece interesante reflexionar sobre el tema de que los proyectos de cooperación para que tengan impacto, para que introduzcan la innovación, tienen que partir de la profesionalidad. Y dentro de la profesionalidad una de las cosas que más nos está preocupando es el tema de la sostenibilidad. Se ha hablado de que para la sostenibilidad una de las cosas más importantes es tener en cuenta que la sostenibilidad no es a un único nivel, sino a muchos niveles. Tenemos la sostenibilidad técnica, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad a nivel de temas legales, sociales. Por lo tanto, parece que la utilización de equipos multidisciplinares, de la colaboración de distintas entidades, empresas, para temas de comercialización, ONGs, temas de voluntariado, temas de investigación propiamente de agentes como las universidades, pues son las que en último término van a dar el éxito desde el plano de la innovación y desde el plano de la sostenibilidad a los proyectos. Otro aspecto que también es importante resaltar es el tema de la financiación. Desde mi punto de vista, desde las universidades, el tema que a mí me gustaría añadir al tema de financiación es la importancia fundamental de la financiación a nivel de investigación, la importancia de la financiación investigadora orientada a doctorados, a doctorandos, a trabajos en líneas de investigación relacionadas con trabajos de cooperación al desarrollo, que son la base de dar una estabilidad a trabajos de investigación largos que luego puedan tener un impacto en proyectos que los ejecuten, que los lleven a cabo, que los pongan en práctica. Gracias.